Me llamo Teresa Fátima Pozo Reina y seguramente el próximo minuto de silencio que ustedes tengan, pues a lo mejor puede ser para mí. Soy víctima de violencia de género. Acudí a… Ay, perdón, que estoy un poquillo nerviosa. Acudí a los servicios sociales para que me dieran una casa de acogida y me mandaron a la puerta única y de puerta única me mandaron al albergue municipal, que esta señora que está aquí, que veo que entra y se sienta ahí con ustedes, en la directora. Vamos a ver, yo vengo a quejarme no de las personas que trabajan en el centro, que con los medios que tienen demasiado hacen, sino de la gestión que se está haciendo de un servicio que es para y por las personas. Nosotros esta Navidad no hemos tenido… Allí hay… Tú puedes comer, puedes dormir, te tratan estupendamente, pero a las nueve de la mañana, cuando terminas de desayunar, te tienes que ir a la calle, porque tienen que limpiar, porque hay un espacio, que es el módulo que se está utilizando para que no estemos en la calle, pero se está mal utilizando. Cuando vienen pateras, nosotros durante dos días no podemos usar ese módulo. De hecho, estamos desde las nueve de la mañana hasta las una y media que vamos a comer, estamos en la calle. Y desde las dos y media que terminamos de comer hasta las ocho y media, estamos en la calle. Agradezco al Parque de Welling, que nos sirve de siesta y nos sirve de espacio donde podemos estar. Imagínense para una persona como yo, que soy víctima de violencia, que tengo además en busca y captura a la persona que me está persiguiendo, estar en la calle. Y a todos los demás, mujeres embarazadas y demás. ¿Por qué no se abre el módulo? A nosotros unos días porque no hay personas que se hagan responsables de que ese módulo se pueda abrir. Otros días porque se avisa, aunque haga frío, aunque llueva, da igual. Nosotros se nos está tratando como si fuéramos, no digo el personal del centro, se nos está tratando como si fuéramos animales. No hay humanidad. La mayoría de los que estamos allí estamos con bronquitis desde hace… A mí me ha vuelto la voz, afortunadamente… El micrófono vaya terminando, por favor, que ya van consumiendo el tiempo. Tengo miedo a las represalias que esto, que mi intervención pueda causar sobre mi persona, porque no tengo otro sitio donde ir ahora mismo. Nadie me da solución, ni a mí ni a las muchísimas personas que hay allí. Esta noche, por ejemplo, cuando vienen las pateras, los hombres que duermen en el módulo, porque en el módulo no duermen mujeres por la noche, van a la calle y la patera se queda a dormir en el módulo. Yo creo que los malagueños y malagueñas, los ciudadanos, las personas, también tenemos derecho a tener un espacio donde dormir. Y no tenemos por qué estar en la calle. Que ha habido días, esta Navidad no se ha abierto el módulo, ni siquiera el día de Navidad no han tenido la deferencia de decir hoy es Navidad, os vamos a abrir el módulo para que podáis descansar. Y eso es lo que yo quiero. Gracias. Muchas gracias, Teresa.